¡Hola people! Esta vez veremos algo un tanto poco diferente y a la vez no. Quería hacer una especie de serie donde simplemente pudiera mostrar 5 juegos móviles que no son tan conocidos o no tienen tantas descargas para así darles un chance, para descubrir nuevos juegos que valgan la pena y para tener un poco más de libertad en hacer los videos, ya que este no sería ningún tipo de top 10 o top tal cosa tal cosa, sino más bien tú, yo, nosotros descubriendo juegos. Así que empecemos. Escoge un héroe al azar y embarquete en Grandes Aventuras. Este es un Dungeon Crawler donde te abrirás paso a través de diferentes enemigos para encontrar tesoros y subir de nivel. Al comienzo podrás tener dos personajes en tu party y de principio lo que hay que hacer es luchar contra los esqueletos y zombies hasta encontrar las llaves que te lleven a las recámaras del tesoro. Cada enemigo es diferente y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Las batallas son por turno, donde cada turno se divide en acciones que son de moverse o atacar. Así que si te mueves mucho no puedes atacar y viceversa. Cada batalla será distinta ya que el número y tipo de enemigos variará, lo cual hace que las peleas nunca sean monótonas. Este es un juego simple pero si no tienes cuidado puede que tus personajes terminen muriendo. Por suerte si tienes poca vida, al inicio del nivel hay una fuente de vida que si le pagas 10 monedas de oro que encuentras a medida que juegas el juego te recuperará la vida. Aunque también puede que encuentres pócimas al igual que armas y armaduras al final de alguna batalla. A medida que vayas avanzando las cosas se pondrán cada vez más complicadas. Así que siempre es bueno tener el mejor equipamiento posible y algunas pócimas extra. Este es un juego de acción RPG que te tendrá batallando contra criaturas infectadas por una plaga. Eres un mercenario dispuesto a todo por la correcta cantidad. Y en este caso te toca hacer el guardaespaldas de una mujer en su recorrido por tierras peligrosas. De principio te darán el obligatorio recorrido por el menú, pero está dispuesto de tal manera que no se hace tedioso. Y bueno, una vez acabado esto será directo la acción. Más o menos. Primero más explicaciones y luego ya sí, a pelear. El combate está bien, es algo lento para ser llamado un hack and slash. No sé por qué pensé que este juego sería un hack and slash, pero no lo es debido a la lentitud del combate. Ey, pero de resto está muy bien. Tienes tus ataques básicos, tu movimiento para esquivar que es muy necesario en algunas situaciones. Y una barra que se llena según los enemigos que vayas matando. Y ya varias habilidades especiales que irás desbloqueando a medida que subes de nivel. En el caso de esta barra especial, si la llenas y la activas, entrarás en un modo donde harás mucho más daño, pero atacarás un poco más lento. Por alguna razón, en el juego cuando das a ir a un menú de misiones, no te lleva de una ahí, sino que te pregunta si realmente quieres ir. Como si el hecho de que toqué el menú, toqué el icono para ir al menú de misiones no significa que quiera ir al menú. Y por alguna razón hay cierta espera cada vez que uno abre o va a otro menú. Pero aparte de esas cosillas, el juego está bastante decente. Ancestor es un juego que no perdona. El juego se basa en resolver los obstáculos que se encuentran en tu camino en cierto tiempo. No que el juego te ponga un reloj ni nada por el estilo, sino que si no lo resuelves, te harás daño y eventualmente morirás. Hay distintos tipos de obstáculos, y cada uno se resuelve de una manera diferente. Desde simples muros de piedra, con que con unos simples disparos los destruyes, hasta con áreas antigravedad donde para desactivarlas tienes que presionar los distintos botones en el orden correcto. Ancestor tiene cierta influencia en los juegos runner, ya que no te puedes detener ni por un instante. Al acercarte a un obstáculo, el juego se pondrá un poco más lento, pero hasta ahí. Así que uno tiene que concentrarse y ser rápido. Tienes la opción de empezar a jugar sin hacer ningún tipo de tutorial, lo que es bueno que te den esa opción, pero pronto te darás cuenta que en este caso es prácticamente obligatorio hacer un tutorial para medio entender qué onda con los obstáculos y cómo resolverlos. Aparte de eso, a medida que uno vaya recorriendo el mapa, irá ganando puntos. Según más lejos vayas, más puntos ganas. Los que puedes usar para comprar nuevas skins, ya sea de ropa, de cómo lucen tus disparos o de la llamita que te sigue. Estos skins también pueden ser comprados con dinero real, y la cantidad que te cuestan con los puntos del juego es algo un poco bastante mucho. Caro, está caro. Los ambientes varían cada tanto, así que uno no se aburre con el mismo mapa. Este es un juego bastante acarde que te tendrá batallando contra hordas y hordas de zombis. No hay mucho contexto, empiezas en tu nave y vas a un planeta a matar zombis, ya que puedes ser un cazarrecompensas. A tu disposición tienes una espada y una pistola. Estas las puedes cambiar por otras mejores al comprarlas con las monedas que acumules al acabar con los enemigos. Pero en caso de no tener suficiente, las puedes comprar con dinero real. Los controles son bastante simples. Tienes un joystick virtual del lado izquierdo para moverte y del lado derecho está tu movimiento para esquivar, tu ataque de espada y tu ataque de pistola. El juego se va a seguir sobreviviendo cada oleada de zombis. Entre más oleadas pasen, más complicadas se pondrá la cosa, ya que los no muertos harán más daño, además de que poco a poco irán apareciendo nuevos tipos de zombis más fuertes. En caso de que mueras o salgas del juego, puedes volver a iniciar la última oleada que hiciste. Es como si cada oleada fuera un nivel, solo que todo pasa en el mismo escenario, en el mismo mapa. El juego es difícil y cada tanto los zombis saltarán esferas rojas que te darán algo de vida. Hay peligro de morir, pero es bastante pequeño en opinión. Star Hunter está gratis tanto para Android como para iOS. Este es un juego clicker que se basa en crear tu propio acuario o arrecife lleno de pececitos y algas. Como todo clicker, hay diferentes opciones para mejorar diferentes aspectos del juego. Ya sea mejorar tus peces, comprar más argas o plantas marinas y cosas por el estilo que te ayuden a generar cada vez más puntos y en este caso crear el mejor arrecife posible. Si ya han jugado algún tipo de juego clicker, saben muy bien cómo va el gameplay. Pero si no, lo que uno básicamente hace en este tipo de juegos es dar tapa a la pantalla o tocar la pantalla para así obtener más puntos y usar esos puntos para mejorar tu arrecife, en este caso pues que es de arrecife. Este juego es bastante simple pero también muy relajante. La estética y los gráficos se sientan bastante bien y hacen que el juego sea visualmente una experiencia. Este es del tipo de juegos que uno usa por unos pocos minutos o cada tanto cuando uno tiene mucho que hacer. El juego podrá ser simple pero tiene bastantes cosas que uno puede ir descubriendo y desbloqueando para mantenerte así siempre interesado. Abyss Rion está gratis tanto para Android como para iOS. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y hayan descubierto un juego que les llame la atención. ¿Qué les parece esta idea de estos tipos de videos? Dejen su respuesta en los comentarios y mientras andan allá abajo, ¿por qué no dejar un like también? Y si hay juegos así poco conocidos que quieren que mencionen este tipo de videos, hágamelo saber también. ¿Te gustó lo que viste? Suscríbete y descubra más juegos. Uno nunca sabe cuál será el próximo que te tenga viciado. Y como siempre, muchas gracias por ver. ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita!